¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ata siempre! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro! ¡Hacemos palmas ahora, eh! ¡Vamos! 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 Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso Fue creciendo entre los brazos del amor Soy un árbol de ese par La palabra de mis padres Y aquel río me ha enseñado su canción Ahora que me encuentro lejos El camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos Y a reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que tu ayer A mi pueblo volveré ¡Vamos! 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 La verdad y la sonrisa, el calor de la familia Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza que me empuja a seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a dar las mismas buenas sobre sus calles de tierra Las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo Sentir la melodía del silencio Voy a dar las mismas buenas sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a dar las mismas buenas sobre sus calles de tierra Otras noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo 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 La canción de mi guitarra, esa misma que dulce y calma Cuando todo parece estar perdido Las canciones que levantaban a las noches de mi garganta Me diré que yo me dudo Compañe de mis deseos, confiante de mis anhelos En todo este invierno infinito Que a ti diré que amor, que me hagas el de mi amor Para despedir cada mañana, para no estar en el sobrevido Para respirar el mismo aire que respiro O para ser el cuerpo de tu alma Para que tu mente lo brindó Para ser el baile que también trae tu suspiro En todo este invierno, que me hagas el de mi amor Seguimos Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti Y perdígame de mi amor, nada más fue para mí Tu corazón que vive fuera Soñar contigo Una ilusión que nunca volverá En el sobrevido No te sienta Bueno, no te sienta Recordando Cazarás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Me enamoré de ti Pedidamente amor Jamás fue para mí Tu corazón Qué lindo fue Soñando Mío Una ilusión Que no hay amor Verás Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Recuerda 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 Con lágrimas Con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Te darás Recordando Con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Te darás Recordando Los Los Sudanos No Se van Todavía A ver, a ver, a ver A ver Qué dicen la gente Qué dicen los amigos Che Te darás Sao